Y sabía usted que en el Perú más de 26.000 internos trabajaban en las cárceles. En este informe especial les vamos a mostrar historias de personas que purgan condena, pero que están aprendiendo oficios que les permiten, además de obtener ingresos, y pagar su reparación civil. Buenos días, mi nombre es Alejandro Yabarcuba, tengo dos años preso y acá estoy realizando canatas para poder exhibirlos y que lo vendan en la calle. Y así poder yo mantenerme acá en el penal. Cada día por las mañanas decenas de internos salen de sus celdas en el penal del Urigancho y se dirigen a los talleres productivos. En el encierro hay quienes buscan resarcir sus faltas a través del trabajo. Alejandro Yabarcuba es uno de ellos. Laboran en el taller de cestería y al día, dependiendo del tamaño, puede fabricar hasta tres. Sentía mal porque había cometido muchos delitos y quiero cambiar, me cambié mi vida. Estoy yo ni por acá, yo pensaba que era lento, pero ahí comencé a ser rápido y ya la gente me llama hoy, y dice, oye, ya barame esto, ya barame otro, me llaman y yo, y ahí mismo le meto las ganas. Gracias al convenio que el Instituto Nacional Penitenciario INPE mantiene con el negocio Cestería Tatiana, Alejandro Yabarcuba recibe el 70% de las ganancias por unas 15 canastas que produce a la semana. Con ese dinero, solventa su vestimenta, compra de artículos de higiene y algunos alimentos. Un 20% es abonado al pago de su reparación civil y un 10% se destina como apoyo al mantenimiento del centro penitenciario. ¿Qué metas tienes tú cuando salgas? Yo con mi hermano, tengo un hermano que tiene un restobar, salir y abrir, expandir, ese no. Mi hermano está creciendo ya, entonces expandir, apoyarlo a él para yo también tener mi propio negocio. En el taller de cerámica encontramos al interno Nilo López. Él produce y pinta macetas, floreros y otros adornos. Su emprendimiento, que da empleo a otros de sus compañeros, se llama Cerámicas López. Para nosotros es arte y gracias a esta cerámica he podido sobresalir adelante. Con esto impulsamos a más trabajadores, como ven acá tenemos varios trabajadores, somos 15 internos que trabajamos en la empresa Cerámica López y gracias a eso podemos ayudar económicamente a nuestra familia y también podemos resocializarnos con el trabajo. Nilo López tiene 9 años en el penal. De su pasado prefieren hablar, pues asegura que ha cambiado. Hoy, con el apoyo de su familia, sus piezas se venden de forma digital con mucha aceptación. Tenemos alcancías, tenemos maceteros de diferentes clases, como ustedes miran. Esta es una pieza ya combinada entre Nazca y Machu Picchu, esta es una creación mía. Hola, mi nombre es Alejandro Bibiloni, tengo 32 años. En este momento me encuentro recluido en el penal Lurigancho y soy diseñador de modas. Cuando recién llegué, de hecho, había terminado una relación, entonces empecé medio deprimido y luego me invitaron a hacer un taller en el pabellón 2. Y poco a poco me di cuenta de que había mucho talento dentro de los alumnos y dije, ¿por qué no hacer una colección dentro del penal? Alejandro Bibiloni y sus colaboradores, todos internos de este penal, han creado una exitosa colección de prendas que se vende por redes sociales. Colaboran con importantes diseñadores nacionales. Dorado representa a mis dos hermanas que me apoyaron dentro de... que siempre me apoyan y siempre vienen a visitarme, que son las que me dieron fuerza aquí dentro del penal. Y esto representa la oscuridad y cómo uno en la oscuridad puede florecer. Entre todas las cárceles del Perú hay 379 talleres productivos en actividades como las que hemos visto, pero también en zapatería, panadería, metálica y tejido. Trabajar honradamente es lo primordial, eso es lo básico en esta vida. Demostrarle a las personas que de repente en un momento nos han conocido diferente, demostrarle que sí, una persona puede cambiar. Tienen dos opciones, irse al lugar más oscuro o brillar más que nunca. Entonces lo que yo creo que deben hacer es coger el timón de su vida y dirigirlo siempre hacia la luz, porque es lo que más nos va a potenciar. En el Perú, más de 26.000 internos trabajan. Esto representa el 28% del total de la población del penal. Sus productos se venden a través de 18 empresas que tienen convenios con el INE. Esta iniciativa potencia las habilidades de los reclusos y los impulsa a forjarse un mejor futuro después de cumplir sus condenas. Queda claro que el trabajo dignifica al hombre. De un hombre que intentaba que su hijo ingrese a la escuela...